Se me acompañan a leer en sus Biblias el Levítico 24, 1 al 2. Levítico 24, 1 al 2. Lo primero que debemos retener es que el aceite con el que se alumbraba la lámpara, la menorá, salía de olivas machacadas y que éstas eran fruto del olivo, obviamente. Ahora vayamos a ver qué o quién es el olivo. Esto está en Jeremías 11, 16, 23, que habla del olivo bello, lleno de hojas y buen fruto, que es, sin duda alguna, Yahshua HaMashiach. Repasen el texto y lo verán. Repito, Jeremías 11, 16 al 23. El rugido de una tormenta violenta es la gran ceguera espiritual y la obra de HaSatán, del que habla el texto, una tormenta violenta. El que enciende el fuego, en el mismo texto, le repetimos Jeremías 11, 16, 23. El que le enciende el fuego al olivo no es Satán, sin embargo, es el mismo Yahweh, operando dentro del plan de salvación. El olivo era lo primero en ser quemado para hacer subir la ofrenda grata. Si no había leña, no había sacrificio, y sin sacrificio no había perdón ni bendición. Del primer sacrificio del olivo, al quemarse, dependían todos los demás sacrificios. Vemos también que quien ofrece incienso, oración, a Baal, se hace mal a sí mismo, porque Yahweh no depende de nada ni nadie, pero el hombre sí. Jamás el ser humano controlará sus designios, acontecimientos, circunstancias. Ni siquiera podrá, fuera del sublime, controlar sus propios pensamientos. En el verso 19, de este Jeremías 11, 16 al 23, vemos a los que maquinan contra el olivo bello. Esto no se quedó en el pasado. Este plan malvado está al orden del día. En Hechos 4, 16 al 18, los judíos, de esa época de Hechos, 4, 16 al 18, prohibieron hablar del nombre de Yahshua, y el cristianismo de esta edad presente trata de ocultar aún el nombre del Mashiach y lo sustituye por un Cristo greco-romano que no es equivalente, sino contrario, y un Dios menor del panteón griego. Lamentablemente, así es. Mashiach pide venganza contra estos hombres de Ananot, que habla el texto de Jeremías. Y esa venganza será en el día de la ira. Ya no tarda. Ananot es el plural femenino del singular Anat, diosa fenicia. Así que les está llamando diosas fenicias. Examinen el porte afeminado de los prelados católicos, entendiendo que extienden sus manos para que les besen sus anillos, o la gesticulación de emperatrices de los showmen evangélicos. Pasamos a Romanos 11, 17 al 24, en el que también habla del olivo, de los injertos del olivo, el famoso texto, Romanos 11, 17 al 24. La raíz sustenta a las ramas. La raíz es Yahweh, Yashua. Y las ramas son los que confían en él. Los hombres de Ananot no pueden ser injertados, a menos que se arrepientan, como dice Ezequiel 18, 21 al 31. Tengamos en cuenta la palabra hebrea Pará, que significa desarraigar y ser negligente. Todos los que sean negligentes a la instrucción, a la Torá del Eterno, serán desarraigados del olivo, como vemos en los versos 19 y 20, de este pasaje de Ezequiel 18. Así como los que se jactan contra las ramas naturales, diciendo que están malditos y que la Iglesia les ha sustituido. Tan incorrecto es una cosa como otra. Los malditos son los desobedientes a los mandamientos y que no tienen la emuná de Yahshua Hamashiah, la fe de Yahshua Hamashiah. Esa es la maldición que siempre estuvo puesta adelante. Para que cada cual siguiera lo que quisiera. En Filipenses 2.12 se nos exhorta a guardar nuestra salvación con temor y temblor para no ser Pará, para no ser negligentes y desarraigados ante la demanda del Eterno de buscar la que Ezequiel tiene en nosotros. Esto desmiente la doctrina cristiana del salvo siempre salvo y deberían despertárseles la inquietud cuando ven textos como los que vamos a leer a continuación. Por ejemplo, en Isaías 17.4-6 que dice La gloria de Jacob menguará quedarían pocos con poco vigor. Y en Isaías 24.13 dice Pero no solo en la tierra de Israel sino alrededor del mundo a causa de la diáspora de Israel el remanente sería poco y disperso como los rebuscos de la vendimia un poco aquí, un poco allá. Pero seamos muchos o pocos Yahweh nunca dependerá de nuestro número ni pierde magnificencia aunque el mundo entero persiga el error y se condene como consecuencia de ello puesto que en él no hay tinieblas. Para los muchos o para los pocos aquí está la promesa del olivo en Oseas 14.4-6 Repásenlo en sus casas y verán qué edificante Oseas 14.4-6 Pasamos ahora a ver cómo se conforma la menorá con los dos olivos Zacarías 4.11-14 Los dos olivos están colocados a su derecha e izquierda pero el olivo primordial con el cual se prenden los otros brazos de la menorá es el, Yahshua y en los siete brazos de la plenitud de la menorá Ya no hay injertados ni desgajados La menorá es todo lo que es luz del mundo or del mundo El registro del remanente de las dos casas también Judá y Efraín y de todas las naciones esto no queda excluido nadie que sea or nadie que sea luz Por último vemos Isaías 53.11 Que dice en la Casidoro Dice Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho ¿Con qué queda satisfecho el Mashiach? Si él es el olivo su fruto son las olivas machacadas de Levítico 24.1-2 dispuestas a alumbrar hacia adelante una vez machacadas hacia adelante del universo entero por los méritos y por la luz por la or de Yahshua Mashiach Amén Shalom a todos y por la luz